ha salido y ahora parece que va a salir ya de la política, va a dejar de ser esa pesadilla para la libertad. No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta. Carlos, disculpa que te tuviéramos retenido, pero es que era un bombazo informativo y queríamos saber tus impresiones de primera mano con esta noticia fresca, fresca, fresca. ¿Hola? No sé si oye, Carlos Cuesta. A ver, compañeros, intentar recuperar con Carlos. Mientras tanto, don Fran Simón. Pues bueno, en principio una noticia fantástica para mí y para mi país y para todos nuestros compatriotas que un elemento como este por fin deje la política española. Mucho me temo que va a estar por detrás y va a rumiar y en fin, va a hacer todas las cosas que hace un ser deleznable como es este, pero en línea general es una grandísima noticia que este hombre deje la política y otra victoria más en el día que Ayuso gana, pues otra victoria más para Ayuso, que ha sido quien le ha dado el golpe definitivo. Pues parece que ya tenemos a don Carlos Cuesta. Don Carlos, no sé si nos oye en esta ocasión. Ahora sí, ahora sí. Digo que merecía la pena la espera porque Pablo Iglesias acaba de prácticamente abandonar la política, sus cargos en Podemos. ¿Qué opinas de esto? Lo que pasa es que no lo he escuchado, o sea, estaba intentándolo leer, dice que abandona todos los cargos políticos, que lo deja. Sí, 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 en principio sí, que deja sus principales responsabilidades en Podemos, es lo que ha dicho. Que no quiere ser un tapón para sus compañeros y que lógicamente pues no se va a dedicar a otras cosas. Eso es lo que hemos entendido nosotros a no ser que nos sabíamos que confundido. Sí, bueno, ahora veremos el alcance. Vamos a ver cómo tapón nació. De hecho, ha controlado el partido como le ha dado la gana y ha subido quien se arrimaba a él y ha desaparecido quien se alejaba de él. Ha ascendido y ha tenido presencia en la cúpula de su partido aquel que le peloteaba a él y ha desaparecido aquel que decidía tener un criterio distinto del suyo. Por lo tanto, sobreentiendo que si de veras va a cumplir la antiesencia suya, es decir, va a desaparecer por completo no de la escena política, sino de lo que él es. Hombre, veremos si de veras se confirma esta historia, si de veras él desaparece. Yo sinceramente creo que ya le podemos terminar de dar las gracias a Isabel Díaz Ayuso, porque no solamente es que ha mantenido Madrid para el constitucionalismo y para los principios de la transición y para la libertad, sino que directamente ha debilitado, sacado de Moncloa y expulsado a una de las figuras más dañinas de los últimos tiempos para la política española y para cualquier persona que quiera vivir en libertad y en tranquilidad. Veremos cuál es el próximo reto. Este señor tiene muchos gastos que pagar, tiene muchos casoplones, tiene muchas historias que le producen gasto. Veremos exactamente qué es lo que tiene diseñado en su cabeza. Yo esta historia me voy a dedicar a ser periodista. Bueno, usted ni es periodista ni se le espera en este barrio, ¿no? Veremos a qué es a lo que se dedica, pero desde luego este señor, que siempre se ha movido por dos cuestiones, por poder y por dinero, dudo que vaya a dejar de moverse por poder y por dinero. Veremos cuál es el próximo escenario en el que él planea seguir viviendo y seguir engrandeciendo para él, aunque la verdad que él es un fracaso con patas, pero veremos en qué área pretende mantener esas dos variantes. Carlos, ya una última pregunta. Pablo Iglesias deja todos sus cargos y la siguiente, el Partido Socialista, pues una auténtica catombe aquí en Madrid, incluso por debajo en votos del partido de Más Madrid. Esto lógicamente también tiene que tener sus consecuencias en Ferraz y Moncloa, ¿no? Totalmente, y para toda España. Vamos a ver, yo creo que siempre hemos estado defendiendo y en este canal lo hemos dicho un montón de veces, que esto eran mucho más que unas elecciones autonómicas. Se empieza a confirmar. Si analizamos por bloques, la evolución del voto por bloques, salen lecturas muy importantes. Independientemente de cuáles sean las siglas que encabecen en cada votación, en Cataluña obtuvo más representación Vox que PP, aquí es abrumador el predominio, en la Comunidad de Madrid es abrumador el predominio del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. Lo que está claro es que lo que en estos momentos está empezando a tener un resurgir muy fuerte es un pensamiento constitucionalista y defensor de planteamientos liberales conservadores, ya sea con unas siglas, ya sea con otras. Si nos vamos al bloque de la izquierda, cuidado con el panorama que le queda al Partido Socialista. Tiene un sorpaso en estos momentos por una formación que es que no es que ellos considerasen menor, es que ni la consideraban. De hecho, en el Senado le llegó a apoyar el Partido Socialista y a cederle senadores para que tuvieran grupo propio. ¿Por qué? Porque no lo consideraban enemigo. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid, uno de los tres grandes bastiones autonómicos y uno de los tres grandes bastiones demográficos en los cuales se disputan no solamente algunas elecciones regionales, sino las nacionales, y estoy refiriéndome a Madrid, le acaba de hacer sorpaso. Dos, la estructura de apoyo estable que él tenía, que era con un Bildu, con un Esquerra, con un PNV de forma muy puntual y con un Podemos. Bueno, pues la estructura más potente de apoyo que era Podemos acaba de desaparecer su líder. Veremos la repercusión de eso en el partido. Y veremos la repercusión porque sustituir a Podemos por más Madrid no es cierto, no es posible. Más Madrid tiene estructura en Madrid. No tiene prácticamente estructura fuera de Madrid. Lo que ellos llaman más país no existe. Y Podemos sí existía. Lo cual se convierte en un problema tremendo a amén del sorpaso por la imposibilidad de tener unas alianzas estables que te sujeten en unas hipotéticas nuevas selecciones generales. Es decir, el problema en estos momentos es para todo el bloque de izquierdas. No es exclusivamente para Pablo Iglesias, no es exclusivamente para Gabilondo. Es para todo el bloque de izquierdas. Y no lo es exclusivamente a escala autonómica. Lo es a escala nacional. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nada, te dejamos que brindes tranquilamente que celebres esta victoria. Y si ya el Madrid mañana gana el Chelsea ya, bueno, semana feliz. Sí, ya te digo. Me voy a quedar sin botellas de champán. Te vas a quedar con una resaca increíble. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Abrazo, lo mismo. Bueno. Y no. No.